Imprudencia sigue causando accidentes de tránsito. En un accidente de tránsito en la segunda avenida y tercera calle en la zona 2 de Jalapa, cuando el piloto de una mototaxi esperaba que cambiara la luz del semáforo, este fue embestido por un reconocido abogado quien se conducía en otro vehículo. Mientras en la carretera hacia el municipio de San Pedro Pinula, un piloto que transitaba a alta velocidad obligó al que iba en sentido contrario a salirse de la carretera. El vehículo con placas de circulación P158DFS, el cual era conducido por el reconocido abogado Josué Lemus Navas, por causas que se desconocen, envistió al mototaxi con placas de circulación M238BRM, el cual era conducido por el señor Ronnie Adalberto Leiva Lima, resultando lesionada la señora Wendy Paola Jiménez González, de 29 años de edad, quien fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional por los bomberos voluntarios, presentando dolor en el tórax y pequeñas hemorragias en unas quemaduras que presentaba, según lo diera a conocer el oficial José Tellez. En otro orden de información, según curiosos que se presentaron en la carretera que de Jalapa conduce al municipio de San Pedro Pinula, a la altura del lugar denominado el Paso de los Riscos, en una curva donde se han reportado muchos accidentes, un vehículo que viajaba a excesiva velocidad obligó al piloto de otro vehículo a salirse de la carretera, cayendo en una hondonada de unos 25 metros aproximadamente. Según se tiene conocimiento, se trata del vehículo del comisario de la Policía Nacional Civil, Ángel Quiroa, el que cayó a esa hondonada, aunque no se reportan daños personales, únicamente los daños materiales.